Hey que pasa gente, estamos con un nuevo video y esta vez era de cuando saldrá la skin de Tron a Fortnite Bueno, hoy hace 20 minutos en los códigos del juego se acaba de actualizar la sección de tienda Y en eso aparece una categoría que se llama Tron y Tron B En Twitter, algunos filtradores dijeron que hoy en el cambio de tienda saldrá la skin de Tron Y la skin de Flash saldrá el día sábado en el cambio de tienda Así que hoy sale la skin de Tron Y bueno gente, eso sería todo, si te gustó por favor suscríbete, me apoyarías muchísimo Y nos vemos en el siguiente video, adiós